hola bienvenidos a un vídeo más de mi canal hoy va a ser un hau que os tengo preparado del estrés me encantó todas las segundas rebajas que hay tanto que este vídeo tanto me he traído que voy a tener para dos vídeos así que comenzamos ya comenzamos a ver voy a ir porque del anterior vídeo del hau que hice no me gustó mucho porque por más que yo intentaba enseñar las prendas describirlas y demás no se visualizan realmente bien y cómo quedan ni nada así que en esta ocasión voy a hacer un montaje debe de quedar bien para ir mostrándolo por aquí vale para que veáis viendo cómo sientan realmente las prendas mira vamos a empezar con este jersey estos así tan finitos a mí me encantan para ahora para entretiempo para la primavera luego también son muy calurosas si voy a algún sitio así muy cerrado vamos que lo voy a utilizar lo utilizo muchísimo de este tipo de ejercicios vale me encanta en media manga como veréis en demostración y uno de los detalles que me gusta mucho también es los tres botoncitos que voy a tener que darle un repaso porque andan bastante sueltecitos así que el cuello es en pico como veis lleva un pequeñito elástico prácticamente nos lleva nada pero bueno aquí y en el brazo vale su precio este es una s dan bastante talla como podéis ver yo normalmente suelo gastar la un 6 sm dependiendo del tallaje no suele variar 9 de 29 era su precio y ahora mismo están 3,99 son 6 euros menos vale tienen unas rebajas bestiales en lectis bestiales a mí la verdad es que primar y lecti me gusta mucho pero también iré también a dar una vuelta más que por los típicos vídeos ya tengo que ir este igual exactamente lo mismo que el otro en azul marino me gusta mucho que azul marino o negro son muy combinado de blanco no son muy básicos he intentado coger pues son básicos lo mismo es el mismo modelo con los tres botoncitos en el en el brazo cuello en pico el mini elástico que llevan los puños abajo también queda bastante sueltecito o sea que es que ya lo estoy diciendo se puede poner tanto como por dentro del pantalón como por fuera me gusta mucho vale ahora os traigo la sudadera me ha encantado si hubieran habido más colores más me hubiera traído pero lo que es esta había más sudadera vale pero lo que es este modelo este estilo así cortita con la capucha y tal no había más que nada más que está la verdad que repetió este color porque me compré hace poco en en primar un jersey de cuello alto también sí lo tengo en el vídeo lo habéis visto y es el mismo tono me gusta mucho este color se está lo muestro el tejido este es una pana vale una pana se enfoca bien muy muy finita una pana muy finita es un poquito así gordita la capucha los dos cordones elástico abajo y como veis queda bastante cortita lo mismo te vas al gimnasio con tus leyes y demás te lo colocas encima y vas también y con vaqueros con vaqueros me gusta también mucho vale y el detalle de la capucha me encanta ya os digo que si hubieran habido algún color más algún color más ahora sí no me gusta repetir mucho modelo aunque sí que lo acabo de hacer pero sí que en esto lo hubiera hecho si hubiera habido otro color otro cuba cogido así que precios que ya cerraba es una s da bastante talla como estáis viendo y estaba en 15 euros 399 en su precio actual ahora mismo vale de las últimas rebaja ya lo que había únicamente de dos percheros mirar vale 399 a 4 euros y estaba en 15 es una pasada son tener unos precios increíbles no lleva bolsillos así que verdad también el tema de las sudaderas me gustan mucho los bolsillos los pantalones igual me gustan me es cómodo más cosas los pantalones esto me encanta con una bota negra y un jersey negro de cuello alto que tengo vamos me parece una monería vale lleva que creo que no sé si se podrá alcanzar bien bueno lleva un dobladillo aquí en el bajo del pantalón vale sus dos bolsillos atrás que no son bolsillos reales me encanta el detalle del botón así gordito esto de aquí si son y lleva dos pinzitas aquí adelante no sé si se puede apreciar vale aquí me encanta la verdad que me encanta son muy finitos eso sí que es verdad son la del tejido es finito pero bueno tampoco tenemos tanto fin las piernas mira viene por cierto con su botón su botón de repuesto lo tengo que quitar y guardar y es una 36 vale la que llevo yo ahora mismo es que es increíble el precio que tiene o sea que me parece una pasada así pasó que he salido que empecé a echar cosas 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 de las bestas que fue vamos y una locura me salvé también porque el chico que suele estar cuando vas a entrar a los probadores no estaba porque había un letrero de ocho piezas y yo no os exagero pero hay 20 y pico piezas largas que me metí para adentro y dejé pocas y dejé pocas me encanta lo que se estaba diciendo que ya se me va la cabeza la talla 36 16 euros su precio y me lo he traído por 3 euros o sea es que es increíble bueno si 2 99 3 euros una pasada una pasada más cosas se acaban de hacer cosas raras jun 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 ya me quedan las dos chaquetas ya chaquetas lo mismo aún me queda con las ganas de 3 metros en roja todo puede ser que vuelva si todo puede ser que vuelva la chupa esta es una talla s vale en un rosa palo las mangas son libres no lleva que mayor es un poquito anchita de manera me gusta un poquito más estrechita pero bueno lleva el detalle este aquí así en la cintura más ancho la costurita más ancha he pecado porque no tengo el ticket ahora mismo no esta le quité la etiqueta porque ese mismo día me la llegué incluso a poner las gemalleritas aquí los bosidos de gemalleras al delante y te la puedes poner pues eso no estoy viendo de dos formas o bien así totalmente cerradita o que a mí me gusta así vale me quedé con las ganas de otra en roja porque es súper combinable en roja no sé que me gusta de todas ganas de una roja roja y se lleva mucho la amarilla el amarillo pollo este pero no sé si quizás recogería no no había en el rosa este en negro para voy a mostrar la negra también que cambia modelo bueno había este modelo estaba en rosa palo en rojo rojo sangre rojo fuerte pero esto se quedaba más aquí a barata chula aquí si ésta no lleva son 50 está no lleva tachula el rojo si yo hago aquí una tachula me llevaba cuello que se doblaba si es verdad esta se queda con el cuello así redondito mañana voy mañana voy corte con la roja me lo traigo y el cuello redondito y yo a tachula aquí vale y estaba en roja luego este modelo estaba en azul marino y en rosa palo vale 7 euros estaba en 22 o cosas así en 7 y la negra es un modelo totalmente diferente esta sí que es una m es que cambia un poquito modelo esa es como más estrechita estará un poquito más de margen es como si fuera mejor una ese y media por así decirlo no es una mm por ejemplo yo me probé la otra roja que os digo que estoy a punto de echarme una vez que ya era una barbaridad digo ya tanta chaqueta esa la l me estaba grande que esa tenía la es la l y la s y la l era muy grandota muy grandota muy grandota había mucha diferencia la en la otra aseguración a ese y está la s me estaba más estrecha bueno total que la de misma que me diga de msm esta cambia totalmente aquí lleva como unos plieguecitos costuritas vale cuello redondo no tiene en sí en sí cuello como tal lo mismo lleva el plieguecito atrás así anchote los dos bolsillos cambia un poquito de arriba vale lo demás es bueno los bolsillos que estos son laterales y estos son rectos los rosas y esto lo llevas y en vertical vale y ésta queda totalmente cerradita de una lleva plieguecitos y la manga lleva así esa recta y ésta lleva como un puñito vale también un poquito modelo así que negra hay que tener así o sí la negra es imprescindible totalmente así que pues nada ya no ya en este jaúl os voy a mostrar esto porque son tantísimas prendas las que he comprado que si aún tengo lo menos 78 prendas para mostrarlos en el próximo jaúl una pasada tenéis que ir al estes están ya con las segundas rebajas y tengo de camisetas que me he comprado que se venga lo voy a adelantar que ese es para el otro jaúl a dos euros a 1 con 99 había un montón hay porque dije ya voy a parar que ya está bien pero vamos eso es papá yo no sé dónde me va a llevar a mí todo el rollo este fue porque quería hacer unos vídeos para quiero grabarme dentro del vestido probándome y casualmente pasé al éxito para echar un vistazo a ver que había porque quería hacer ese vídeo para brecha y nada me enredé a comprar y a probarme y demás y al final el otro vídeo ni lo he hecho pero bueno lo dejo ahí pendiente luego ya ya será que hacer uno de vestidos más ahora que viene el tema del día de los enamorados y demás pero ahora me enredé y se me fue así que pues nada pues estrenar ropa que voy a hacer si no bueno pues nada como siempre espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo en hacerlo los disfruto mucho si me enrollo mucho sé que soy de perder el hilo por donde voy voy brincando en las conversaciones soy así intentar es regular un poco mejor y pues nada estoy muy activa también por instagram de acuerdo si me queréis seguir por allí os invito a hacerlo por aquí lo pondré os lo suelo poner siempre lola guión bajo segura macía además de aquí para adelante iré metiendo también bastantes temas pues de entrenamientos o algunas recetas sin franzanos soy entrenadora personal entonces voy un poquito enfocado en todo eso cada vez le voy pegando más la vuelta al instagram en ese sentido antes era más para el tema de las colaboraciones lo tenía y ahora voy metiendo mucho más de deporte nada os invito a que echéis un vistazo por allí también como cuento estoy muy activa todos los días o mando algún vídeo o fotos lo que viene a ser mi día a día lo muestro mucho por allí por el instagram vale así que por nada como siempre espero que lo hayáis disfrutado yo mando a pues por supuesto suscribiros yo no sé por qué tenemos la costumbre de yo lo hago ahora ya me voy dando cuenta y ahora ya no yo sigo muchísimo youtuber lo sigo pero por qué si lo seguimos y nos metemos por así decir aunque no sea siempre hago limiar de vez en cuando o tengamos esa rutina de verlo porque no le damos a suscribirnos realmente ni vale dinero ni cuesta nada ni te compromete a nada pero lo hacemos yo lo hago la primera y ahora últimamente lo estoy haciendo me suscribo vale porque eso va ayudando a que vayamos haciendo cada vez más contenido y por supuesto compartido si os gusta y todas esas cosas y si no pues lo siento y espero que me guste un besado grandísimo y y y y y y